Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. ¡Amén! Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Miren, hay un refrán que dice, las apariencias, las apariencias, engañan. Ahorita hay por ahí cosecha de patillas, yo no sé si han visto la cosecha de patillas. Patillas o sandías, no sé cómo la llamarán en su país. Y usted ve unas patillas tan bonitas por fuera. ¿No les ha pasado? Tan lindas. Mire, esas son casi que perfectas por fuera. Verdecitas, amarillitas, bien boniticas. Hermosas, lindas, bellas. Y usted va con ganas de comer patillas, parte la patilla, toda ajipucha por dentro, blanca. Sin sabor. ¿No les ha pasado? Sí. Las apariencias, engañan. Igual con la yuca, yo no sé si les ha pasado con la yuca. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi abuelo tenía unas hectáreas de yuca. Mi tío, mi tío Hernando, tenía unas hectáreas de yuca. Y el problema de la yuca era que cuando, creo que cuando cae agua, mucha agua, la yuca se pudre. Yo veo, yo escogía la yuca y un día me fue a arrancar una yuca. Pero una yuca que tenía el palo bien grueso, bien bonita. Y una yucota voy a arrancar. Agarré, me le pegué. Cuando yo salgo con el puro palo. Escarbo la yuca y ya está toda podrida, picha. Las apariencias, engañan. Así andamos nosotros en la vida muchas veces. Engañados por apariencias, apariencias, apariencias. Las apariencias engañan. Y eso fue lo que le pasó a Samuel. El rey Saúl se portó mal. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y Saúl decía la palabra de Dios en estos días. Ningún hombre le llegaba al hombro. Era tan alto que nadie le podía llegar al hombro de lo alto. Llegarle una persona al hombro es lo regular, es casi lo normal. Y decían de Saúl que ningún hombre le llegaba al hombro. Era un hombre apuesto, grande, elegante. Que ningún hombre le llegaba en Israel a ese hombre. Y fue escogido como rey. Pero esa papa se pudrió. Estaba picha. Esa yuca no servía. Esa patilla, esa sandía no servía. Y Dios escogió otro rey. Y el otro rey que Dios escoge. Entonces Samuel, que era el profeta, va a escoger un rey. Y cuando Samuel vio que viene el primer hijo de Gesé, que es un hombre alto, corpulento, así, fuerte, así como el padre. Dijo, no, ese no lo escoge Dios. Y dijo Samuel, pues sí, mira, este es el rey. Y Dios dijo, no, ese no lo escoge. Pasó el primero, que era grande, fuerte. Era lo maximito que había de los hijos de Israel, el primogénito. Y Dios no lo escogió. Pero Samuel se equivocó. Porque las apariencias engañan. Pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el... Pasaron todos. Y Dios no escogió ninguno. Dios escogió a un pastor, a un muchacho rubio. Tanto que cuando, más adelante vamos a ver, que cuando Goliat ve a David que se acerca, se suelta a reír y le dice, eso es un perro. Yo no soy ningún perro, eso es un hueso. Eso no es ningún guerrero, eso es un muchacho. Yo no voy a pelear con él porque yo soy un guerrero. Y ese que parecía, insípido, ese que parecía que no servía, fue el que venció a Goliat. Fue el rey de Israel. No nos dejemos llenar por las apariencias. No nos dejemos llenar por las apariencias. No nos dejemos llenar nosotros por cosas que aparentan. Porque a veces nos dejamos llenar de apariencias, de cosas ficticias que no sirven para nada. Pensemos, por ejemplo, en el muchacho de Santa Rosa de Barina. Que anda buscando novia. Y anda buscando novia y dice, aquella sí es bien bonita. Pelo planchado. Uñas arregladas. Cejas sacadas. Bubis operadas. Trasero operado. 60, 90 y reviento. No sea tontico que esa no sirve para nada. Pero esa es la que yo quiero enamorar, padre. Las apariencias engañan. Pero esa es la que yo quiero. Pues va y la busca. Fue y la enamoró. Se fueron a vivir. No sabía hacer comida. No sabía lavar. No sabía... No sabía nada. Quedó embarazada. Ni criar los hijos. No, no le ha pasado a algún muchacho por eso. Aquí no. No, eso es Santa Rosa. Muchachos de Santa Rosa. Las apariencias engañan. Hombres igual, bien pulidos, bien peinados, bien planchados, con pocholín. Todo elegante. Todo, tú sabes, así con el pelo parado aquí que se echan tanta... Con los pinchos, los pinchos parados. Así con comida en el cabello, con una camisa. No, eso es un tremendo llanero. Pura pinta. Póngalo a ordeñar para que vea. Póngalo a trabajar en un campo para que vea. ¿No le ha pasado? Y mujeres que se echan tremendos estrellazos. Porque las apariencias engañan. Entonces, no dejemos que las apariencias nos engañen. Ahorita con el mundo de las marcas. ¿No han visto? Que esta marca es de yo no sé quién. Que esta marca es de yo no sé quién. Que, bueno, las marcas, las marcas. Esta cartera, este bolso es de yo no sé quién. Aquel zapato son de fulano y tal. Las apariencias engañan. Todas esas marcas, la mayoría que llegan para acá a Venezuela son chinas. Y sirven lo mismo que las otras. Y nosotros llenándonos las apariencias. Uy, pero mire cómo anda fulano. Mire esos zapatos. Mire esos pantalones. Mire esa camisa. Mire. Las apariencias engañan. ¿No ven los carros? Todos los carros se dañan. ¿O no? Puede ser la marca que sea. Pero se daña. ¿O no? ¿No ven las motos? Puede ser la moto que sea. Se daña. Es más, yo tengo una moto ya guardada que se daña de ni siquiera andarla. Imagínense. Oye. Las apariencias engañan. Y nosotros a veces en la vida andamos engañados. Andamos engañados. Y no podemos andar engañados en la vida. Debemos enseñar las cosas bien. Miren. Yo recuerdo una vez en el seminario. Regálame aguita, por favor. Cuando fue la primera vez que fuimos a clase. Yo me acuerdo, yo nunca puedo olvidar el primer día de clase en el seminario. Yo me acuerdo. Porque. Gracias. Resulta que cuando fuimos a la clase. Pues a mí me dijeron que fuera para el seminario. Y que llevara unos cuadernos. Y que llevara unos lápices. Eso fue lo que a mí me dijeron. Y ya. Y yo me fui. El seminario era universidad. Y yo llegué para el seminario. Y el primer día de clases. Fue donde yo me asusté. Porque resulta que en el seminario. Nos pedían a nosotros andar con algo que se llama flus o palto. ¿Sí? A veces nos lo colocaban. A juro. Y tenía que uno usarlo. Pero cuando era opcional. Uno no lo usaba. A mí nunca me ha gustado. Pero resulta que estábamos en clase. Y nos reunimos todos los seminaristas. Éramos doce. Cuando yo de repente llego al salón. Me siento y de repente viene un seminarista. Que me asustó nomás la llegada. Mire. Venía encorbatado. Venía con el paltojo. Y aparte traía un maletín de esos de ejecutivo. Negro de cuero. Y adentro de los cuerdos. Y aparte cargaba lentes. Yo dije. No. Esto es un nerd completo. Este es el mejor estudiante. Y se sentó de primero. Se cruzó las manos. Y se cruzó los pies. Esperando el profesor. Yo lo que llevaba era la Biblia. Me puse a leer la Biblia. Dios me había dicho que leyera la Biblia. Que lea la Biblia. Yo me puse a leer la Biblia. Yo ni sabía eso. Tenía apenas. Dieciséis años. Yo. Y los otros estábamos casi de la misma edad. Y comenzamos a estudiar. Comenzamos a estudiar. Y empezamos. Y a mí me asustaba. Porque llegaban los seminaristas. Pues claro. A uno le decían. Compren ropa nueva. Con camisa. Con pantalón. Y a mí desde pequeño. Mi papá me enseñó a vestir. Como la mayoría de los niños que visten por acá. Las camisas. Que usábamos. Las sudaderas que usábamos. Me las hacía mi mamá. Los chores que usábamos. Me los hacía mi mamá. Hasta la ropa interior me hacía mi mamá. Así estábamos acostumbrados nosotros a vestir. La ropa nos la hacía mi mamá. Y para mí era un orgullo. La ropa. Y entonces decían que lo que yo tenía era pijamas. Que yo cargaba era pijamas. Y yo así no podía andar. Entonces me tocó vestirme. Con franelitas. Pero aquellos iban con camisa. Y a mí eso me daba miedo. Yo pues siempre he sufrido de miedo. De pánico. Bueno. Para no hacer largo el cuento. Las apariencias engañan. Cuando entregaron los primeros resultados de los exámenes. Ese que andaba bien pulido. Bien raspado. Sacó cero. Cero. Y yo dije. ¿Y este qué le pasó? Las apariencias engañan. Tenía varios años sin estudiar. No era un buen estudiante. No era un buen estudiante y salió mal. Y de ahí en adelante me di cuenta que era pura pinta. Cuando llegaba me daba cuenta que era pura pinta, pinta. Las apariencias engañan. No nos dejemos engañar por apariencias. No nos dejemos llenar por cosas externas que se vean. Que tiene buen cuerpo, que es muy bonito, muy bonita. Eso se lo van a comer los gusanos y punto. Usted preocupe porque su esposo le lleve la comida. Le desea un hombre trabajador. No un hombre que ande por ahí de pinta, pinta. Padre, me encontré una novia. Ajá. ¿Y dónde? Allá en los toros coleados. Esa no le sirve para nada. Allá en la discoteca, allá en la fiesta, me encontré un novio. Ese no le sirve para nada. ¿Por qué no se va y busca el que está trabajando? ¿Por qué no se busca una mujer trabajadora? ¿Por qué no se busca un hombre trabajador? Porque estamos dejándonos llevar por apariencias. Y las apariencias engañan. Esos que andan bien pulidos, bien peinados, bien arreglados, no sirven para nada. ¿Saben qué me dijo mi mamá cuando yo era pequeño? ¿Saben qué me dijo? Si usted se va a casar, me dijo mi mamá. Cuando se busque la mujer, asegúrese que no tenga uñas largas. Porque esas que tienen uñas, me lo digo con todo el respeto, ¿no? O sea, un consejo de mi mamá. Las que tienen uñas largas, y si hay alguna que los tiene, perdónenme, 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 perdónenme. No, mejor no les digo porque después ellos ven. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Engañan. Entonces, aquí la gente del campo trabaja. Aquí la gente del campo trabaja. Y yo he visto. Miren, una vez llegué en la reserva, por allá había un matrimonio. Y había un matrimonio. Y yo no supe quién era el novio y la novia hasta el momento del matrimonio. Nunca supe. Llegaban esos carros. ¿Sabe que a los matrimonios llega la gente, verdad? Llegaban las madrinas, llegaban los padrinos. Eso en Socopopá dentro. Y llegaba aquella gente y yo decía, ¿cuál será la novia? Que es que todos se parecían novias. Bien arregladas, bien pulidas, bien peinadas. Y todos parecían novios porque andaban bien. Y quién se... Bueno, vamos al matrimonio. Cuando yo veo que la señora que estaba en la cocina trabajando, haciendo la comida, se agarró, se amarró el perro, se quitó las botas que tenía, se puso unos zapatos. Y yo, padre, aquí está la novia. Y yo dije, me engañaron. ¿Y dónde estará el novio? Estaba arreglando el aguapanela. Se vino el señor. Dijo, ya vengo, padre, voy a cambiarme. Y se colocó una camisa. Aquí está el novio. Y eran las personas que estaban trabajando ahí. La gente del campo es muy trabajadora. ¿Y saben qué me gusta del campo? ¿De dónde estoy? Que ustedes son personas originales, auténticas. Que ustedes son personas criollitas. Que ustedes no viven apariencia. Que ustedes son como son. ¿O no? Auténticos. Usted los saluda. Hola, padre. Y usted saluda a una persona de campo. Y miren, y le hago la prueba. A veces cuando yo saludo inclusive a mujeres y les estrecho la mano, las manos de las mujeres de aquí son llenas de callos gruesas, de tanto ordeñar, de tanto trabajar, de echar leña. ¿Sí o no? Y a las manos mías, ah, pecado. No tienen, no tienen callos. No tienen callos. Usted saluda a un hombre de aquí, le estrecha la mano, le aprieta la mano, que usted dice a veces, ya, ya, ya. ¿Sí o no? Y a veces la persona tiene tanta fuerza que lo saluda a usted y ni sabe que le está apretando la mano por la fuerza que tiene. Y usted se va por allá al pueblo y agarra eso que hacen bicetrices y lombrices. ¿Lo han visto? Bicetrices y lombrices. Las apariencias engañan. Dicen tener fuerza. Que levante un saco de yuca a ver. Que agarre un toro o un animal. Oye, las apariencias engañan. No dejemos llenarnos de las apariencias. No nos dejemos sorprender. No dejemos que las apariencias nos engañen. Miren lo que dice la palabra de Dios en este día. En el libro de Samuel. Vamos a leerlo de aquí donde le dije. Escuchen. El libro de Samuel para hacerlo resumido, para no leerlo todo. Escuchen con atención. Paren la oreja. Oído al tambor. Escuchen con mucha atención. Cuando se presentaron ante él, al ver al Iab, el hijo mayor de Gesé, Samuel pensó. Cuando vio al primero, al hijo mayor, dijo Samuel. Escuchen las apariencias. Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo. No te dejes impresionar por su aspecto. Ni por su gran estatura. Ah, aquel hombre era un hombre alto. Era un hombre corpulento. Y dijo Dios. Ese no. No lo voy a escoger. Ese no lo voy a llamar. Pero es que este es el que tiene pinta de rey. Pintas, 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 pintas. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Ahorita fui a la misa en Marinas, por allá en la catedral. Y había una misa, pero había mucha gente. Y no podían pasar. Y no podían pasar. Y voy a meterme en la puerta. Para ver si me han pasado. Y no me dieron pasar. Y yo soy cura. Y yo llegué en la catedral y fui a pasar. Y había una señora. Y quedó viéndome. No va a pasar. Yo me quedé viendo. A mí me dio risa, ¿no? Porque yo iba a acompañar en la misa. Y no va a pasar. No va a pasar. Está bien, pero aquí me voy a quedar. Pero yo tengo que ir para allá. No, no va a pasar. Eso fue ahorita, ahorita. La semana pasada creo que fue. Y yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora? Cuando viene una señora. Hola padre, bendición. Yo lo veo a usted en YouTube, en la red. Y la señora quedó viéndome. ¿Y usted es padre? Y yo le dije, pues sí. ¿Pero no tiene pinta? Y yo le dije, pues no. Pero déjeme pasar. Y yo le dije, bueno, pase. ¿Y mejor pasar? ¿Y mejor pasar? Porque la señora vino a pedirme la bendición. Dios no se deja impresionar por pintas. Dios no se deja impresionar por apariencia. Ustedes y yo debemos ser siempre auténticos, originales. Criollo. Mire, cuando uno pasa por ahí, por las calles de aquí, mira a los niños en interiores caminando por ahí, corriendo. Mira a los niños descalzos. Mira a los niños que son libres. Usted mira a los niños en la ciudad. ¿Cómo están los niños? Todo pintado, todo amarrado, todo lleno de muchas cosas. Aquí un niño llega, se hace del cuerpo, va y le echan agua y por ahí rabo, y denle una palmada y le coloque y siga, vaya de nuevo para volverlo a cambiar. Y usted ve una mamá que le va a cambiar los pañales a un niño allá en el pueblo, en la ciudad. Uy, uy, hasta la nariz se tapa y el papá ni se diga, uy, eso es un tremendo show que hacen para cambiar el pelado, ¿o no? Oye, eso Dios lo ve, Dios lo ve todo. Las apariencias engañan. Dios cuando el primer rey que se acercó era el hijo mayor de ese, digo, no, no, ese no lo escogí yo, escuche. Pues yo lo he descartado. Dios lo descartó, oigan. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. ¿Cómo juzgan los hombres, oigan? El hombre se fija en las apariencias. El hombre se fija... En las apariencias. El hombre se fija... En las apariencias. En las apariencias. Mire, yo me acuerdo una vez que fui a, por allá, a la alcaldía aquí de Santa Rosa, de Libertad. Estaba yo recién llegado. Estaba yo recién llegado. Eso fue hace como casi cinco años. O cuatro años. Yo no sé cuánto tiempo fue. Y yo me fui para la alcaldía. Porque tenía que hablar con el alcalde. ¿Y qué creen? Pues no me atendieron. Y yo llegué para allá y el alcalde me ha dicho que a las ocho de la mañana estuviera allá. Y vengo a hablar con el alcalde. El alcalde no va a atender gente hoy. Era como lunes o martes. Y yo me senté. Joven, haga el favor y se retira. Y yo le digo, no. Yo vengo a hablar con el alcalde. Hasta que no hable con el alcalde no me retiro. Porque yo tengo cita con él. Que no va a atender. Que no está viajando. Bueno, eso me dijeron un poco mentiras. Y yo, callado. Y me trajeron la policía. Para sacarme porque es que yo tenía que irme. Y bueno, haga el favor y se retira. Mira, haga el favor y retira. Y yo le dije al policía, mire, yo vine a hablar con el alcalde. ¿Y tengo que hablar con él? Ah, ¿y usted quién es? Yo soy el padre de Santa Rosa. Y tengo cita con el alcalde. Y el policía me dio así. Pero no parece padre. Yo estoy a punto de responderle, ¿no? Pero yo no le dije nada. Ah, y sí, el padre lo están esperando. Sí, es verdad. Llamaron al alcalde y como a los cinco minutos llegó y me atendió. Nosotros, nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, por cómo usted anda vestido, por cómo usted anda arreglado, por cómo usted anda en qué carro, en qué caballo, en qué moto. Esos son apariencias, son apariencias. Son apariencias. Oigan, Dios no ve las apariencias. Dios mira el corazón de las personas. Pero el Señor se fija en los corazones. Entonces, Jesús llamó a su hijo, Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesús hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo, a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño. Miren el más pequeño. Miren que hacía el más pequeño. No era el más grande, era el más pequeño. Para que vean que Dios no se hagan las apariencias. Falta el más pequeño. Oigan, ¿dónde estaba? Que está cuidando el rebaño. Allá está trabajando. Al trabajador. Allá está cuidando el rebaño. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios quiere. Que ustedes y yo seamos personas de trabajo. Que seamos personas honradas. Que seamos personas que nos ganemos el pan con el sudor de la frente. Haciendo nuestro trabajo. Haciendo nuestro esfuerzo. Esos que viven de apariencia. Viven de engaño. No se esfuerzan en nada. Oigan. Samuel le dijo. Hazlo venir. Porque no nos sentaremos hasta comer hasta que él llegue. Y Jesús lo mandó a llamar. Miren cómo era el muchacho. Oigan. Escuchen. Apariencia. Miren cómo era el muchacho. El muchacho era rubio. Rubio. Oigan. De ojos vivos. De ojos verdes. Vivos. Oigan. Y buena presencia. De buena presencia. No tenía presencia de grande, de corpulento. Era pequeño. Era chaparrito. Tan chaparrito. Tan pequeño. Que cuando lo vio golear se soltó a reír de aquel. Era rubio. Era pequeño. O sea que nosotros con nuestra estatura en el lugar que estemos podemos darle gracias a Dios. Podemos llamar la atención de Dios. Podemos orar. Usted no necesita andar en un buen carro, una buena moto, una buena casa, una buena finca. Usted necesita darle gracias a Dios por lo que tiene. Y decirle gracias Señor. Gracias a ti soy lo que soy. Punto. Ya. Las apariencias. Las apariencias engañan a la gente. Oigan. Entonces el Señor dijo a Samuel. Miren cuando Dios lo vio aquel hombre pequeño, rubio, de buena presencia. Le dijo a Samuel. Levántate. Y úngelo. Porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite. Y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día. El espíritu del Señor estuvo con David. Hoy Samuel se despidió y regresó a Ramá. Dios vio en David a un hombre. Al que escogió. Ojalá que esta palabra de Dios nos ayude a comprender. Que no nos dejemos llevar por apariencia. Y le doy un consejo a los muchachos que nos han casado. Y a las muchachas que nos han casado. Y a los jóvenes. Cuando usted vaya a buscar la pareja. La gallina para el gallo. La pareja para usted. Oiga. No ande buscando apariencia. No ande buscando una muchacha que no haga nada en casa. No ande buscando muchachas por allá en fiestas. En parrandas. En rumbas. No. Eso no sirve. Padre. Claro que sí sirve. Bueno. No es con usted. Con otra. Y cuando usted vaya a buscar al esposo. No ande buscándolo por allá en los toros coleados. Padre. Voy a buscar a mi marido. Allá está muerto de la pega. Ahora lo traigo. Deje que eso no sirve para nada. Déjelo ahí tirado. Muerto de la pega. Que no es su esposo. Que es su novio. Y búsquese otro que le sirva. Porque las apariencias engañan. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.